Estas normas deben ser tales que, por su naturaleza y en vista de las tareas misioneras, pueden adaptarse a lo que exige la Iglesia, las circunstancias del tiempo y del lugar, así como a lo que exige la cultura e índole propia de cada pueblo. Gracias por ver el video. Me gustaría compartirles algunas ideas, algunos pensamientos sobre las Constituciones 43 a la 45. Se nos habla de una comunidad apostólica, que es también comunidad abierta y comunidad organizada. Pues bien, permítanme utilizar una metáfora. Cuando un cuerpo rota, entran en juego dos fuerzas. Una fuerza centrífuga, que apunta hacia afuera, y una fuerza centrípeta, que se dirige o apunta hacia el centro. Dicen los estudiosos que en realidad se trata de una misma fuerza experimentada desde diferentes puntos de vista. Pues bien, valga la comparación para decir que en la comunidad redentorista existen también estas dos fuerzas, y particularmente, bueno, en estas tres Constituciones. Hay una fuerza que nos mantiene anclados al centro de gravedad, que es Cristo Redentor. Es la fuerza que genera la vida de oración, la vida sacramental y la vida espiritual en general. La otra fuerza, por su parte, empuja hacia afuera, es decir, hacia el apostolado, hacia el testimonio. Porque la congregación no existe para sí misma, sino que existe para la misión. Y se ve empujada hacia la misión, hacia afuera. Lo ponemos así. La comunidad redentorista se proyecta en estas dos direcciones, ad intra y ad extra. Pero es la vida apostólica, es decir, la vida con Jesús, a la manera de los apóstoles, lo que le da unidad a estas dos fuerzas y a todos los otros elementos de la vida redentorista. La Constitución 43 afirma que la comunidad primaria y básica para los congregados es su propia comunidad religiosa. Y esta comunidad básica, como toda comunidad cristiana, está anclada en la Trinidad. Y deriva de ahí su identidad y su ser. Es su centro de atracción. San Alfonso lo ponía en estas palabras cuando decía que toda la santidad y la perfección del alma consiste en el amor a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro sumo bien y nuestro Redentor. Esta es esa fuerza centrípeta que nos ancla como comunidad y como individuos a nuestro centro de gravedad. Es el mismo amor que, como lo explica nuestro fundador San Alfonso, es un amor excesivo que llevó al Padre a enviarnos a su Hijo amado para restituirnos la vida que habíamos perdido por el pecado, como nos lo dice en el tratado, en la práctica del amor a Jesucristo. Es la fuerza que le da razón a nuestro ser, la que genera nuestra identidad. Es esa fuerza centrípeta la que nos lleva, como decía San Alfonso, a conformar nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y al mismo tiempo que la comunidad es atraída por ese centro de atracción, es movida también por otra fuerza, que no va hacia el centro sino que va hacia afuera, como lo decíamos. Es la fuerza centrífuga. Si la atracción centrípeta explica y le da razón a nuestro ser, la atracción centrífuga es aquella que explica y le da la razón a nuestro quehacer. Por eso la Constitución 43 se refiere a la comunidad religiosa como una comunidad abierta. Y dice, El Padre Raponi, comentando la Constitución 43, afirma que Este número quiere poner en alerta ante la tentación de la comunidad de replegarse sobre sí misma y de encasillarse en su autonomía, con el riesgo de justificar su comodidad y su inercia. Recordemos que la intención de San Alfonso de ubicar las primeras casas en medio de las diócesis rurales era para estar en el centro de esta dinámica pastoral, no para encerrarse en sí mismo, sino para proyectarse. Hoy interpretamos esta estrategia con las palabras como solidaridad, apertura a los pobres, inserción y demás. La Constitución 43 tiene así una relevancia muy importante hoy, especialmente cuando muchos laicos quieren conocer y vivir nuestro carisma alfonsiano. Y es aquí donde las casas redentoristas tienen que caracterizarse por ser abiertas y por ser acogedoras. Y esto no tiene que verse tanto como una amenaza a la intimidad o a la identidad de la comunidad, sino más bien como una oportunidad para que nuestro carisma se extienda por el mundo de hoy. De hecho, la Constitución dice que es de esta misma manera como los congregados hacen partícipes a todos del gozo del Evangelio que ellos viven y se convierten en fermento del mundo y testimonio viviente de esperanza. Y qué mejor que ser fermento y testimonio en el mundo que hacerlo con nuestros laicos, con aquellos laicos asociados que comparten nuestra misión y nuestro carisma. Pero estas dos fuerzas necesitan también estar balanceadas. Aplicado a la comunidad, esto quiere decir que la comunidad necesita una especie de regulador, digámoslo así de manera comparativa. Por eso la Constitución 44 habla de que cada comunidad necesita una organización adecuada y un plan concreto de vida comunitaria. Dentro de los planes y programación que rige a cada comunidad, se da espacio para la oración en común, para los retiros, incluso para el tiempo personal, para el silencio. Y podríamos decir que aquí vemos la dimensión cartuja de la comunidad redentorista, pero también la comunidad debe regular el apostolado y la proyección misionera de la comunidad, que es generada por esa fuerza centrífuga, digámoslo así. Si no lo hace, si no regula esas dos fuerzas, cae en el activismo y poco a poco pierde su razón de ser. O puede caer también en el espiritualismo. A veces no es fácil encontrar la armonía entre estas dos fuerzas, pero es lo que precisamente pretende alcanzar una comunidad organizada, como lo habla la Constitución 44. Y una comunidad organizada pone su atención y regula estas dos fuerzas. Si no lo hace, como lo decíamos, cae o en el activismo o en una espiritualidad excesiva, sin ninguna proyección misionera y sin lograr encarnar el carisma. Nuestras constituciones y estatutos y nuestros proyectos de vida comunitaria buscan justamente balancear estas dos fuerzas, hacer de nuestras comunidades comunidades organizadas. Pero hay que decirlo, que las normas no pueden ser una especie de tercera fuerza que anule o opaque las otras dos fuerzas. Es decir, que las normas deben promover estos dos movimientos. Y con relación a las Constituciones 44 y 45, el padre Raponi afirma que la organización de la comunidad, como está prevista en estas constituciones, busca encontrar un punto medio entre dos extremos. Por un lado, el individualismo anárquico y por otro lado, el legalismo, que todo lo determina o que todo busca uniformarlo. El dinamismo misionero y una auténtica vida comunitaria son dos caras indisolubles de la vida apostólica. Por eso, la organización de la que hablan estas constituciones no puede traducirse en formas absolutas y fijas, con una finalidad en sí mismas, sino que deben ser formas flexibles que transparentan un verdadero humanismo, dice el padre Raponi. Flexibilidad y descentralización. En últimas, es la conciencia de pertenecer a una comunidad misionera la que debe llevar a todos los renatoristas a asumir la organización como una garantía de crecimiento personal y como una garantía de fecundidad apostólica y no simplemente como una limitante, dice el padre Raponi. Y es por eso que las reglas deben acomodarse a las circunstancias y contextos propios. De hecho, la Constitución 45 lo pone en esos términos. Dice, Estas normas deben ser tales que por su naturaleza y en vista de las tareas misioneras pueden adaptarse a lo que exige la Iglesia, las circunstancias del tiempo y del lugar, así como a lo que exige la cultura e índole propia de cada pueblo. Así pues, estas tres constituciones, 43 al 45, apuntan a poner el énfasis apropiado a cada una de estas fuerzas de las que hemos hablado y generar el balance adecuado entre las diferentes dinámicas de la vida comunitaria. Ya para concluir, digamos que nos hemos valido de esta metáfora, pero por supuesto hay que decir también que las metáforas no son precisas, que son solo herramientas del lenguaje que nos ayudan a enmarcar un concepto. Y por eso al hablar de comunidad organizada que sigue sus propias normas y se ajusta a las circunstancias, no queremos insinuar que el éxito de la armonía en una comunidad depende de sus planes o de sus reglas o de sus normas. No, por supuesto no. Bien sabemos que en últimas la armonía de estas fuerzas depende también de la docilidad de la comunidad y de cada individuo al Espíritu Santo, ya que es el Espíritu Santo quien nos mueve al seguimiento del Redentor y nos impulsa a vivir nuestra vida apostólica mientras que nos mantiene anclados en nuestro centro de gravedad que es Cristo Redentor. Muchas gracias. 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 Gracias.